Era una lluvia de palos y piedras. Comerciantes informales y agentes municipales se enfrentaron en mesa redonda. Producto del enfrentamiento, 17 fiscalizadores resultaron heridos. Fue una batalla acampal que se registró en la cuadra 5 del Girón Puno. Los visitantes tuvieron que correr en busca de refugio. Los ambulantes informales, peruanos y venezolanos atacaron a los agentes municipales hasta con bombas Molotov. Los fiscalizadores también fueron atacados desde los techos. El enfrentamiento se registró cuando los serenos intentaron recuperar el espacio público. Los agentes heridos presentaron golpes en las piernas, brazos y cabeza. Ellos fueron llevados a clínicas cercanas donde se recuperan. La municipalidad de Lima, a través de un comunicado, rechazó estos actos vandálicos y pidió a la policía identificar a los responsables de este hecho.